Bueno, este poema se titula La Almohada. En mi almohada hay un tigre. Me lava la cabeza con su aliento de fósforo. Me cuenta la selva en el oído, el matorral donde acechan las voces del terror o el susurro, el arte del sigilo que apaga el gemir de las hojas secas. En mi almohada hay un tigre, el resplandor donde los ciegos tambalean, la sangre de la luz que envidia el fuego. Si duerme, raras noches, lo hace con la cola enroscada en mi cuello como un látigo que espera. Si está alerta, tantas noches, me habla, me dice, escribe con el asombro del color que soy, con el hambre de las entrañas que soy, con el brillo de oscuridad de la mirada que soy. En mi almohada hay un tigre. Todo tigre es un poema feroz.